El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, entregó este miércoles en Andalucía 96 soluciones de vivienda del programa Mi Casa Ya, a beneficiarios del proyecto habitacional La Colina, ubicada en el oriente de este municipio. Santos Calderón estuvo acompañado en el acto por el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Con esto vamos a batir todos los récords este año en el Valle del Cauca, más de 30.000 viviendas. La gobernadora Dilian Francisca Toro. Cuando se hacen las casas, se necesita que hayan unos espacios de recreación, unos espacios donde los niños se estén jugando. Entonces vamos a hacer aquí, le estoy diciendo al alcalde, si cabe un polideportivo para hacerles aquí un polideportivo. Y el alcalde Wilson Pérez. Y aquí Andalucía nuevamente agradecerle mucho y agradecerle a todas estas familias que hoy van a compartir su nueva casa propia. Entonces muchísimas gracias presidente. Mi Casa Ya es un programa de vivienda del gobierno nacional que le permite a los colombianos que ganan entre uno y dos salarios mínimos mensuales acceder a viviendas con subsidios del Estado.